¡Oh, oh, oh! ¡Síguelo! Pepa y agua pa' la seca, con un montón pastilla en la discoteca Pepa y agua pa' la seca, con un montón pastilla en la discoteca ¡Goviendo a E! ¡Vamos, Fabio Damián Cabrera! ¡Chuki Yortano, volvíme! ¡Acanzame la cara! ¡Acanzame la cara! ¡Moviendo! No me importa lo que dime si diga, vivo usted su vida, que yo vivo la mía Solo es una, y falta el momento, que el tiempo se acaba, y después no he vuelto Viviendo, fumando y jodiendo, sigo yo bailando, de joda todo el día ¡Síguelo! Pepa y agua pa' la seca, con un montón pastilla en la discoteca Pepa y agua pa' la seca, con un montón pastilla en la discoteca ¡Vamos, Cristian Martínez! ¡Omina Sorset! ¡Izuki Lagorio! ¡Vamos, Gilme! ¡Moviendo a E! ¡Mi punifá! ¡En la banda de pipo, copá! ¡Algantame la jarra, por favor!